Cuando el carrillón a medianoche escucharé, solo en la estación me quedaré. El tren se marcha ya, el tren se marcha ya y la última ocasión se perderá. Me miras sin hablar, te miro y sé callar, no se podrá volver a comenzar. Perdimos ya el tren de nuestro amor, porque nuestro amor es el que se va. Quisiera retrasarlo una hora para alargar mi felicidad. Cuando el carrillón a medianoche escucharé, solo en la estación me quedaré. Que el amor se me escapó en ese tren. El tren se marcha ya, el tren se marcha ya y la última ocasión se perderá. Me miras sin hablar, te miro y sé callar, no se podrá volver a comenzar. Perdimos ya el tren de nuestro amor, porque nuestro amor es el que se va. Quisiera retrasarlo una hora para alargar mi felicidad. Cuando por el cielo mi estrellita brillará, solo tu recuerdo quedará. Mío, un hilo de humo que por el cielo se perderá. Quisiera retrasarlo una hora para alargar mi felicidad. Cuando el carrillón a medianoche escucharé, solo en la estación me quedaré. Mío, un hilo de humo que por el cielo se perderá. Se perderá, el amor se me escapó en ese tren.